¡Hola! Persona 5, estamos en medio del templo y me acabo de dar cuenta mientras antes de estar empezando que ayer estuvimos todo el rato en la magia con los trajes del Persona 3 porque había venido Fuka pero en querer honrar a Fuka ahora la tendremos que cambiar porque no nos queda SP y cambiar al equipo y no hemos visto los trajes de mamarracho que podemos ponerle a Fuka, así que hay que ponerle trajes de mamarracho aunque solo sea ella va a verlos los trajes de otras personas van a ser igual que siempre, por curiosidad ¿tu traje de Persona 4 se parece a alguien en particular? las gafas como son rosicas se parecen un poco a las de Riese pero creo que no es la misma forma de todas formas en este juego creo que hay más personajes que en el 4 así que va a haber gente que no va a tener similitud con otros personajes, ¿no? no estoy seguro mayor monos y bañadores falta por ver que son los únicos que cambian así así un poco es algo parecido al de Riese me ha parecido no estoy súper seguro mayor monos hay el traje de baile lo que pasa es que como el diseño es igual para todos los personajes prácticamente tampoco varía mucho y por cierto voy a cambiar de personajes ahora en el equipo pero ¿qué trajes llevamos? nos cambiamos ya los trajes y eso no tienes ningún accesorio por cierto ¿quieres algún accesorio? ¿tengo alguno que valga para algo? ¿a que eres débil? supongo que anuncelar siendo siendo de sí vamos a mirar un momento una cosa Haru eres débil a nuclear estaba más o menos claro a lo mejor te podría poner tengo algo en contra de nuclear para esquivar o algo así no pero te puedo dar que no se te olviden las cosas yo que sé por ponerte algo Makoto era débil así imagino tendría sentido pero me guío por esa lógica de que los elementos van en contra pero no siempre las debilidades son así en persona 3 sobre todo las debilidades estaban un poco así casi al azar de la gente me parece que Mitsuru era de hielo pero era débil a rayo o alguna cosa así no me acuerdo que yo recuerde puede que me equivoque porque recuerdo las cosas siempre a medio pero a lo que vamos traje de baño tenías que llevar la pamela por supuesto que sí y traje de bailecicos no está mal un poco pipí calzas largas con las medias estas de dos colores pues así te vas a quedar por ahora y llevas una gorra ahí en el cinturón que debería cambiar ya el equipo vamos a poner a los tíos por ahora para ahorrar con SP para ahorrar los SPs y luego ya mezclamos aparte creo que Ryuji tenía que subir no Ryuji está al 37 también bueno sea como fuere yusuke y el gato y que traje nos ponemos podemos cambiar de traje en cualquier momento luego decidimos que traje nos ponemos pero vamos a irle diciendo ya mientras continuamos está bien deberíamos continuar pues sí ah teníamos que salir de este piso que nos quedamos en el piso este infernal mapa ok por allí y llamamos muchísimo la atención de los enemigos y deberíamos no llamar tanto la atención habría que bajar un poquito eso pero tenemos que continuar con la mazmorra y eso el traje de persona 4 que traje les ponemos a los tíos o en general a todo el grupo pero vamos a usar a los tíos ahora trajes de bailecicos trajes del 4 han dicho por ahí aunque al gato a lo mejor le sigo poniendo de mamarracho no lo sé es una tentación que tengo y creo que tenemos que seguir por aquí después del piso ese infernal de baile nos ponemos todos a bailar ahora enseguida hemos encontrado la tarjeta de identificación del director jefe deberíamos ser capaces de pasar por aquí el gato ahora está perfecto yo opino que sí por supuesto bueno probablemente pero voy a continuar con la movida esta a bailar vale pues a bailar vamos el gato con ofre también queda bien eso es cierto el live stream puede que de tirones estoy dando que la conexión va un poco como quiere joder sí por fin sí por fin todavía queda sabes es un poco raro pensaba que okumura podría estar detrás de los ataques mentales pero no hemos encontrado nada que remotamente nos dirija hacia ese secreto hasta ahora algo tan importante tiene que estar más abajo vamos a continuar gato hada o gato afro esa va a ser la decisión que tomar pero mientras tanto vamos todos a bailar por ahora el gato también luego si eso le pongo de hada otra vez se merece ser un hada ¿están todos ya? creo que están todos ya fantástico que la fort también tiene lo suyo vale bajemos subamos estamos subiendo en esta mazmorra por algún motivo y a seguir si es que esto es continuación de lo de ayer a ver si hay muchos enemigos que esquivar aunque a lo mejor debería luchar un poco y conseguir más personas no estaría de más pero mira ese edificio es donde debe estar el tesoro no estamos lejos si está en serio tan cerca no podemos ir directamente desde fuera no tiene sentido ir por ahí puede que merezca la pena intentarlo si vamos todos un poco con los mismos colores hemos cogido ahí el conjunto nos hemos conjuntado bien pero yo creo recordar que esta mazmorra tenía más cosas porque recuerdo esta parte pero recuerdo otra parte voy a luchar solamente para si tienen personas nuevas pero me parece que no estas las tengo ya o las puedo hacer las manos no no tenemos a de físico físico y de disparos maravilloso gato encárgate tú Ah, por ellos No quiero ninguno de estos Que yo recuerde Aunque a lo mejor la polilla No, la polilla la tengo ya La polilla la tengo ya Que la uso mucho Buen gato Esta canción por algún motivo Yo creo que está más alta Que otras canciones del juego Y otra sala de guardado Que nunca está de más Así voy guardando No vaya a pasar cualquier cosa Que si te mata Alguno de los semi-jefes Siempre es una guardada Tener que volver Vamos a utilizar Distintas ranuras de guardado Y a seguir Tú eres amarillo Tú a lo mejor sí que podrías ser Medianamente nuevo Pero me gustaría atacarte Por la espalda No como antes Date la vuelta Es un poco difícil también Ver los dales estos Donde está su espalda Y donde no No, ya están vistos todos Intentaré esquivar a los enemigos En la medida de lo posible Entonces Vaya Son débiles a las cosas Que no llevamos en el equipo Pero siempre podemos hacer así Y hacer así Un momento Además esta es la combinación De enemigos Que van a acabar Haciéndolo de Que van a acabar Haciéndolo de Escudo mágico Escudo físico Y no me apetece nada A por ellos No son críticos Estos son débiles al físico Es lo que tiene Así mejor Esta combinación de enemigos Me cae muy mal Así que vamos a intentar No enfrentarnos a ellos Los amarillos Es una mala idea Esa combinación de enemigos No me mola Pues nos podemos tirar Un huevo de rato Pero estoy Bajando la alerta Que nunca estaré más Lo que pasa es que esquivar Estos enemigos Puede ser un poco complicado Vale Tenía suerte ahí No, no No te des la vuelta De forma misteriosa Hijo de perra Ha llamado además Ayuda de alguna forma El enemigo no estaba ahí antes Vamos a gastar más balas Que un tonto Pero bueno Estos enfrentamientos son fáciles No pasa nada Pero puede que haya un combate doble Y he dado la alerta de nuevo Que no me interesa Una cosa Loca Ouch Thiodine Nivel 3 ya No hay dos combates Me vale Estupendo Pero quería darme prisa Y me está haciendo el tiro Por la culata Porque quiero Quiero llegar hasta el jefe hoy Quiero enfrentarme al jefe Esa es la coña Y no sé si a lo mejor Me estoy flipando yo un poco De todas formas Me vengo por los sitios Alternativos También para coger cosas Y nos arriesgamos A que se olga todo mal No puede verme Definitivamente No puede verme aquí Estupendo Pero no estaría de más De todas formas ¿Cómo has podido verme? Casi me ha visto Vale Aquí sí que me he metido Delante suyo No has visto nada Nada de nada Uuu Vale Pero no estoy subiendo de nivel Que eso es cierto también Y puedo Que luego los enemigos Sean durillos Y o el jefe Pero el jefe No lo recuerdo Como que fuera especialmente Cansino A lo mejor Aquí en esta Cuando jugué por mi cuenta Este nivel A lo mejor Farmeé más Porque me enfrenté A casi todos los enemigos Que había Así como un listezas Es una posibilidad Bastante grande ¿Por dónde coño sigo? Mapa Odio los saltos de fe No veo dónde tengo que ir Vale Está bien Lo hemos conseguido El tesoro está aquí ¿Verdad? Que te lo has creído Está justo al pasar De este edificio Definitivamente Nos estamos acercando Encuentro algo raro Que todavía No hayamos visto nada Sobre los ataques mentales A lo mejor Este tío no es el responsable Podía ir A lo mejor no es Bueno Este palacio está En el sitio En el lugar De el De su base Corporativa ¿Recordáis? De la central Nunca le contó nada A los empleados Sobre esto Tal vez Encontremos alguna pista Sobre su involucra Sobre Sí Sus cosas Sobre que esté involucrado Pero de todas formas Estamos dentro de su mente Da igual donde estemos físicamente Estamos en su mente Algo habrá Bueno Si ocurre lo peor Tendremos que sacarle Esa información A su propia sombra De todas formas Démonos prisa Para entrar Creo que La fábrica Viene después La estúpida fábrica Que asco Medad Si lo que queda Es la fábrica Que es muy probable Que sea la fábrica La fábrica es cansina Que es la otra cansinería Que quedaba En esta mazmorra Que definitivamente No ha sido cansina En absoluto Para empezar nunca Ah es verdad Con mis ataques físicos A veces mete desesperación El gato Le he metido desesperación A uno ¡Uh! Juego no me hagas eso Consola no te mueras Ahora No es buen momento Pero No es bueno Porque eso no se ha petado En el live stream Se me ha petado a mí No es una buena No es una estupenda señal Que digamos Pues estamos subiendo niveles De forma gratuita Con lo débiles que son Estos enemigos No sé muy bien Como ni por qué Oh Mafreila me gusta Mafreila es bueno Ahora Si alguien quiere empezar A tomar la iniciativa Y conseguir sus técnicas De nivel 3 Tampoco me quejaba Así que ya sabéis Poneros a eso Estaría bien Sería curioso Es definitivamente La fábrica Detesto la fábrica Pero puede ser Que me diera problemas La primera vez que lo jugué Y ahora Como tengo más experiencia Con el juego A lo mejor se me da mejor Pero la fábrica Es un porculo Muy grande Espera Un momento Hay una sala segura Vamos a abrir Las cosas de abrir En orden Definitivamente No es aquí No sé leer un mapa Está delante De mis narices Y paso de ella La fábrica Es bastante cansina No tanto Como la parte Que ya hemos superado El otro día Porque eso es El sumum Del cansineo Que no es que sea difícil Es que hay que dar Más vuelta Que un tonto Oye No había visto Tu traje de bailecicos Tampoco O futaba Pero como no participas En las peleas No está mal Es verde Amarillo Y de camuflaje Lo cual El diseño de camuflaje Hace que El resto O sea El amarillo Y el verde chillón A lo mejor Le quitan un poco De Importancia Al hecho de que lleve Ropa de camuflaje A lo mejor No es lo mejor Para infiltrarse En los sitios Pero bueno No está mal El diseño De todas formas Está bien Vamos a No sé por qué Le puedo poner trajes A futaba Si no participa En las peleas Es un poco Porque sí Pero bueno Realmente esto es una fábrica Por eso lo llaman fábrica Justo como dice el nombre Me pregunto ¿Qué están haciendo aquí? ¿Crees que está relacionado Con esa cosa De escapar A la utopía? Pero un momento ¿No se mueven un poco raro Los tíos Los tipos de aquí? Los robos Aquí traen al personal Menos cualificado Desafortunadamente Esto es justo lo contrario De lo que te imaginarías Que sería una utopía Hombre No he dicho que esto Sea la utopía He dicho que esto Es para escapar A la utopía Estas cintas transportadoras Y la posición De los trabajadores Que tiene que ver La posición De los trabajadores Ah Es casi idéntico A la fábrica De Panes De los panes De las hamburguesas No me lo puedo creer Sí Por lo menos Así es como Kumura ve a sus trabajadores Me disculpas por decirlo Noir Pero esto es Realmente atroz Bueno Todo estará bajo control Una vez que Provoquemos un cambio De corazón ¿Verdad? Vamos para allá Más enemigos Que intentar ignorar Pero aquí no recuerdo Que hubiera muchas formas De ignorar a los enemigos Va a ser complejo En estas cosas Que pensarías Que te puedes cubrir Ah Si te puedes cubrir Me lo estaba inventando Ok Nada Lo recuerdo mal Como de costumbre Pero había puzzles Que hacer aquí Que no eran Espectacularmente Entretenidos Tengo nivel Para tenerte Te quiero Conmigo Pero te quiero en general También Las cosas como son Probemos elementos Viento Hielo Resiste el hielo Tío Vaya Poderes mentales A lo mejor le afecta luz Muy probablemente le afecte luz Usa buffu A lo mejor le afecta fuego Oye no vale tener dos turnos Que a la gente le gusta mucho Tener dos turnos Últimamente Vamos a curarnos Probemos fuego Entonces Aunque probemos físico Antes Crítico También me vale crítico Crítico me vale Perfectamente Buen trabajo Som mi demoní No Te necesito Pero dejad de decirme Que me deis dinero Me gusta el dinero Demasiado Así que ese es tu movimiento Entonces supongo que Hablaremos primero Para decidir Si te ayudo después Nunca sabes si alguien Que conoces Estará mirando Eso tienes que decirlo Mientras estás cagando De verdad Una mala reputación Se extiende Como la pólvora Si fuera tú Dejaría todas estas tonterías ¿Para qué vale? Tienes razón La filosofía del tío cagando Es totalmente A prueba de balas No me preocupa No me importa O no sé Hacer esto de otra forma Tienes razón No puedo noarte la razón Si me vienes con esos Fragmentos De sabiduría Mientras estás sentado En la taza No tengo argumentos Me quedo sin argumentos Mira Era esa Hazme un favor Y baja la pistola Antes de empezar a hablar Esta posición Me está cansando No tienes que hablar Tampoco de posición Mientras estás cagando Si Puede que a lo mejor La circulación En las piernas Pues se pierda Y eso un poco Y se te queden dormidas Que siempre es una guarrada Pero ¿De qué estamos hablando? Eh Me tratas así Por la forma Por mi aspecto Por tu aspecto No Porque estás sentado En la taza Mientras está ocurriendo Todo esto ¿Qué hay de malo Con el mi aspecto? Tientas a la gente Eres feo No está nada mal Nada está mal Sigo diciendo No es el problema El problema es que Sigues sentado en la taza Por amor de Dios Te vas a llevar Morranas Está todo Todo perfecto Míralo Estupendo ¿Estás haciendo esto Sin mala intención? Eso te convierte En un psicópata Hijo Me gusta esa forma De pensar Ey No me lo puedo creer Ahora me acuerdo Levántate de la taza Por Dios No ha sido ninguna Y límpiate No ha sido ninguna Sombra de este sitio Solía vivir En el mar De las almas humanas Y ahora Vendrás a vivir Conmigo A partir de ahora Puedes llamarme Belfegor No hace falta Honoríficos Lo de señor O lo de los Lo que le ponen A los japoneses Después a las palabras Que si san Y sama Y todas esas cosas Pero sí Tenemos el caganet este Y eso me gusta Ahora podemos ponerlo En el Belén Fantástico Esto ha sido Una victoria Lo veamos Por donde lo veamos Tenemos al cagadero Y eso es bueno 100% de las veces Vale Creo recordar Que esto tiene Alguna importancia Con algo El brazo robótico Controla La consola de control Del brazo robótico Está ahora mismo Ejecutando Una actualización Del sistema Te lo puedes creer Siempre en los peores momentos Windows Por favor Esperar pacientemente Siempre en los peores momentos Son las actualizaciones Del sistema No hay nada que hacer Era inevitable Tendremos que volver Ahí eventualmente Estoy seguro De eso Eso porque es la mecánica De este sitio No has visto No bola Aquí no hay nadie Pero me gustaría Una posición Donde pudiera haber algo No quiero hacer peleas Por hacer Siempre hay un tonto Y no me ha dejado atacarle No sé por qué Tú otra vez Oye A ti te tengo No te concentres En el water No te concentres No puedes seguir Nada bueno de eso No hagas fuerza Se afectaba el fuego Y nada más Uh Repele Muerte Por suerte No se lo hice Pero bueno Generalmente Lo hubiera hecho luz Y se han tirado Reflejo Gato Vas a cobrar Porque tienen reflejo Así que eso Ahora sí Ahora tenemos La ventaja Ah No puedo pasar El testigo Porque Estoy rodeado Vale ¿Quién quiere Un poco de fuego? ¿Mono? Tira de mierdas Al tío Que está en el water Seguro que lo aprecia ¿Y sabes qué? No Ahora ya no ¿Ves? Ahora que quiero No me salen las cosas En rojo Quería que me muestres El dinero Pero bueno A por eso Estúpidas bolitas De los huevos Tienen ojos en el culo Porque estaba de espaldas Estoy seguro Uh Eso es malo Bien Ha fallado Bastante Uh De hecho Morgana ha sobrevivido Con un punto de vida Se va a morir Ya Por él ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Solo por si acaso Vamos a hacerle esto otra vez Que estuvo rico Bien Vamos a curarnos Y a olvidar este combate Ridículo Aunque creo que la bolita Va a seguir estando ahí Estúpida bolita No Ha desaparecido Menos mal Pero es que las bolitas Llaman a otros enemigos Más fuertes Este olor El tesoro Tiene que estar Detrás de esa puerta No que yo recuerde No Yo recuerdo Que la fábrica Era Más larga ¿No? Esta va a ser Otra de esas Cosas Autenti Lo que sea ¿Verdad? No No hay autentificación Aquí Bastante anticlimático ¿Eh? No me voy a quejar Vamos No Pero la fábrica Esta tenía más Movida Como por ejemplo Algo así Wow Casi nos aplastan Esa Porquería de metal Se ha roto Demasiado fácil Mente No vale de nada Quejarse Llegados a este punto Estamos forzados A seguir otra ruta Pero hay Siquiera alguna Sí En la máquina Se habrá terminado Actualizar ¿Crees que podremos Utilizar La naturaleza Frágil De estos brazos Robóticos Para nuestro Beneficio propio? Bueno ¿Te crees que Nos podemos Colar así De ninguna forma? Es tan justico Para que no se pueda pasar Volvamos a la cosa Esa Que se está Actualizando Seguro que ha terminado ¿Qué hace? Otra esfera Aquí Estúpidas esferas Vamos a por ella Es fácil Vas a ver que ya Me ha otro enemigo peor ¡Oh! ¿Cuánto tiempo Sin vernos Lilims? Se afectan los disparos El gato ha hecho Demasiados disparos Ya Está con poca munición Yo también estoy Con poca munición ¿Qué tienes Para aburrir? A lo mejor saltando De bloque en bloque Podríamos haber llegado Se les ha visto A los protagonistas Hacer cosas Atléticas Más complejas Que eso Pero bueno ¡Escusas! Del guión Había que dar la vuelta Y hacer esto Más cansino Eso siempre es bueno Vale tú Cosa rara ¡Qué! Algo ha salido Ah, este es el panel De control Para ese brazo robótico Parece que podemos Utilizar esto Para ponerlo A tres veces Su velocidad Cinco veces O diez veces Su velocidad normal Pero apuesto Que se romperá Si lo ponemos A diez veces Su velocidad normal Durante mucho tiempo De eso se trata Cambiando la velocidad Del brazo A diez No sé si lo pones A tres o a cinco Vale para absolutamente nada ¡Wiii! Mira cómo da vueltas Parece que se ha roto No sé Estaba muerto Instantáneamente Sabía que diez veces La velocidad normal Sabía que era diez veces La velocidad normal Pero aún así Es demasiado débil Eso realmente demuestra Lo explotados Que están Estas máquinas Ya Y las máquinas Representan a sus trabajadores Y que conste Que somos nosotros Los que le hemos provocado A que vaya diez veces La velocidad Aquí los auténticos culpables Somos nosotros Pero bueno Parece Que cualquier Carga extra de trabajo Ha llevado a su colapso En la vida real Algún trabajador Ha perdido su trabajo Y o puede que se haya suicidado Porque es Japón Y les gusta mucho Salvo que esto está ocurriendo Dentro de la mente Del mamarracho este Y nada de esto Tiene ninguna repercusión Pero quiero pensar Que en parte sí Pero no crees que Podríamos andar Encima del brazo roto Pues de eso se trata Deberíamos probarlo Joker Pues vamos para allá Mientras no respawnen Más enemigos Ajá Te querías escapar De mí No te había visto Las otras veces Pero hay que robar Absolutamente todo Vale 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 Pero se puede ir Para atrás Y en esta ocasión No hay nada Salvo que haya algún objeto Por ahí escondido Pero paso de la esfera Así que que le den Necesito sitios Para esconderme No me gusta este pasillo Mierda Necesito eso Robot Date la vuelta otra vez Porfa Gracias Mío Ahora Un momento Puedo hacer esto Nada Pasando del robot Robot continúa para adelante Me has detectado aquí De forma falsa Venga Continúa No Suficiente Ok ¿Cómo me escondo De esto exactamente? Estamos en una posición Un poco precaria Gracias Creo que he entrado Por el ángulo muerto Del ojo Porque se había girado ya Pero ¿sabes qué? Me parece estupendo Mierda Quiero esa cosa Pero tendremos que pasar Sin esa cosa Lamentándolo mucho Porque no voy a volver ahí Ahora mismo Pero luego creo que tenemos Que volver O sea que Sabes que Tú estás Sea posible Bien Eso es definitivamente Lo que quería hacer Estás muy en medio Y al fin y al cabo Sois enemigos Que os puedo hacer Así No Porque me he equivocado De enemigo A las otras Les afectan Los disparos ¿Verdad? No Lo estoy haciendo El revés De todas formas No me quites Mi espíritu Que me queda Muy poco No tengo Ninguna voluntad Para estar aquí Desgraciados Disparos Y más disparos Lo que iba diciendo Yusuke Te encargas tú Dejar de atacar No lo paralicéis Vale Pero ese espíritu Me viene mal Tendré que tomar Refrescos Me está robando Todas las ganas Me están dando Una cantidad De nivel Que me parece Exagerada Para lo de Que son los enemigos Esto sí que es bueno Automáticamente Las habilidades De fuego Son 25% Más mejores Y 25% Más mejores Es bastante Sabes que Los enemigos No se duermen Ni pa' Dios Nunca Así que Que le den Más fuego Más mejor Más veces Más Siempre Pero bueno Y creo que voy a tener Que sacar un poco Los refrescos Ya Porque el protagonista Tiene demasiada Poca Estamina Y la piedra De sal Rota No la pienso usar Nunca Esto tiene que quedarse En mi inventario Como prueba De que hemos sido Muy 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 Pero muy estafados Y algún día A lo mejor Dárselo de comer A la pitonisa esa Empecemos a sacar Los refrescos Así me vale Por ahora La placenta La placenta No he gastado La otra Cambiando la velocidad Del brazo No se para que nos va a servir Esto pero Que es lo peor Que puede pasar Ok Tienen distintos colores Las terminales Me acabo de dar cuenta Para los distintos brazos Eso es bueno saberlo Y aquí no hay nada Así que pasando Mira nos hemos acercado Mucho más Si después de Un desvío Bastante grande No ha sido tan grande Los he visto peores No esto Eso no está Para nada Ahí Ah El brazo Está más atrás Había que volver De todas formas No quiero luchar contigo Te estoy perdonando la vida Que lo sepas Y si puedes No venir a esta sala Porque hay cosas Que me gustaría coger Fantástico Ves si hablando Se entiende la gente Ahora Oh Te necesito No ven aquí Vuelve Estamos llamando Muchísimo la atención Del robot vigía Pero bueno Tú Tengo una cuenta pendiente Contigo Y esa cuenta pendiente Puede ser Oscuridad Luz Hielo O rayo En el equipo Tengo a tres de ellos O sea En realidad Tengo a todo Porque puedo coger lo que quiera El gato es el único Que va a ser un poco inútil En este caso Así que ni siquiera Me va a molestar En atacar No vaya a ser Que le quite Demasiada vida Luz o oscuridad ¿Qué queremos? Tengo oscuridad por aquí Y luz por aquí Luz Sí, pero cuidado No hacer más Hama Y hacer más Kouga Bloquea la luz Tiene que ser oscuridad Casi seguro Bufu Resiste Rayo No Como siempre Ryuji no era la respuesta Qué extraño Era la muerte Desde el principio Pero por suerte Conservó Hola Belfegor Qué bueno verte Eh ¿Dónde está Mesin Kyoji? Maeja Maeja Tu única forma De capturarte Es dejándote Con poca vida Qué hijo de perra O sea Nucelar Es la respuesta Lo único que le puedo hacer Realmente es Nuclear Y dejarle con poca vida Y que O con críticos Y que con esa poca vida Se Venga hacia mí Se entregue su alma A mí O Pero estas Creo que no se rinden O hacerle críticos La única otra opción Es hacerle críticos Así que vamos a probar A críticos No va a colar Gato Confío en ti Es mentira No confío en ti Pero inténtalo De todas formas Posee Uy Oh Dios mío Primera vez En todo el juego Yo creo Ven Acapa acá Mi nombre es Como sea Mi asistencia Se ha vuelto Una nueva parte De ti Lo que pasa es que voy a tener Que deshacerme de alguien Porque acabo de llenar Los huecos de persona El ataque Que nunca funciona Por fin funciona No me lo puedo creer ¿Quién Se va a ir a casa Por navidad? Anzu Lamentándolo mucho Me parece Lo puedo volver a sacar De la Y a este le gustaba A Sojiro Pero lo puedo volver a sacar Del compendio Lo que pasa es que esta persona Me parece que no me va a valer Para nada Creo que no la voy a llegar a utilizar En las fusiones Pero bueno El Lucky Punch ha funcionado Debe ser la segunda o tercera vez En total Que ha debido funcionar Sin exagerar El gato Está más bizco Que na Quiero ver las personas Un momento Evadir 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 Esta persona es básicamente Inútil Y no la voy a llegar A fusionar En nada Pero es bueno Tenerla Supongo La fusionaré Para Librarme de ella Pero no es que la vaya A volver a sacar Del compendio Porque va a venir Estupendísimamente bien Lo que pueda hacer Ese es el brazo nuevo Que se ha caído Y tú si quieres dejar De vigilarlo Me parecería correcto Evadir algo Puede llegar a valer Ya Pero no te creas Vale Aquí Estar dando vueltas Para esquivarle Va a ser un cansineo Muy grande Así que ven En este espacio cerrado Tú otra vez ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Quieres un poco de fuego? ¿Sabes qué? Vamos a hacer Una ronda de pases De testigo Solamente porque sí Solamente para hacerlo Más complejo todo ¿Qué te parece? Creo que cuanto más pases Haces en mejor Más fuerte va a ser El ataque Así que a lo mejor Este ataque de fuego Va a ser la risa 249 no está mal Es razonable Tenía que haber visto Si me daba pelas Siempre hay un doctor Buen trabajo Oye tu arma ha cambiado ¿Qué es ahora? Yusuke Me ha fijado Parecía una caña de bambú Pero puede que lo haya visto mal No tengo de esto Podría haber hecho Pero no tengo Pero no las hice Esta vez antes del jefe Tengo que acordarme Definitivamente nacer Aumentar la cosa de aumentar Y ahora toca volver otra vez Porque esto al fin y al cabo Se trata de dar más vueltas Que un tonto Esta mazmorra Volver y revolver Hasta eventualmente devolver Porque te mareas No hay nadie aquí Paso de la sutileza Es para los perdedores Y nosotros somos ganadores Pillarme ahora si podéis ¿Eh? ¿Listos? ¿Que sois unos listos? ¿Eh? Ah toma La doctoría es esta Los intrusos deben ser eliminados Inmediatamente Sí Mira como me eliminas Oh no Me están eliminando Me parece la pipa de gomo Ciertamente Tío Hay más Claro que hay más Por supuesto que hay más ¿Qué te esperabas? Que no hubiera más Si ya sabía yo que había más Estúpida fábrica Por el camino de la amargura Bien Y ahora comienza el can sineo De verdad ¿Puedo pasar cuando esté mirando Para la izquierda? Veste para el otro lado Anda No me hagas eso Venga Veste un poco la mierda Gracias robot Eso es No he visto nada de nada Por el aspecto que tiene Solamente hay una puerta más Parece que deberíamos ir para allá No digas que solo hay una puerta más Sabes que va a haber más No lo agaféis Espera un segundo No seremos capaces de llegar Sin pasar Sobre lo que parece que es Una prensa hidráulica Pero siempre mola Cierto Supongo que tendremos que detenerla Intentémoslo Intentemos Encontrar una forma de hacer eso primero A lo mejor esta cosa con letras y teclado Y esas cosas puede servir Pulsa botones al azar Esto debe ser Uno de los controles para la prensa hidráulica Puede seleccionar Descanso Comida O tiempo extra sin paga Horas extra sin remuneración Vamos Espera romper Descanso es en realidad Descanso y romper es lo mismo en inglés Es una opción Puede que seamos capaces de pasar Esa Problemática prensa Si encontramos El panel de control correspondiente Vamos a hacerlo Joker Cambiando los turnos Ponerlo en Break Que puede significar O romper O descanso Comida O Horas extra Sin pagar Sin remuneración Horas extra Ahora estamos en un estado Actualmente estamos en un estado De horas extra Sin pagar Por el bien de la compañía Gloria A nuestro Increíble presidente Okumura Y a él solamente Wow ¿Qué quiere decir constante? Ah, creo que he dicho De tiempo extra Constante Están horas extra Todo el rato sin pagar ¿Por qué no? Haciendo trabajos En horas extra Sin que les paguen Debe ser como estos trabajadores viven O sea Normalmente Así que Ponerlo en eso No cambia nada Menuda pesadilla No hay ningún beneficio Para nosotros Si nada cambia Podemos ignorar esta opción Por completo Sigamos tocando botones A ver qué hace algo A ver si algo hace algo Romper O descanso O comida La hora de la comida Imagino que les dejarán comer Aunque cuando entramos En la mazmorra Creo que dijo alguien Que los trabajadores No necesitan comer Sobre algún megáfono Pero a lo mejor Se les ha olvidado Hora de comer Tío, eso tiene que estar Regulado en el sindicato Uh, rojo Rojo es bueno Ahora es la hora De comer Vamos a consumir Nuestra Hmm Exactamente Slop No sé lo que es Pero es como un término Derogatorio Como de comida asquerosa De La pasta esta Que te pone así como De chof Y ala A comer Y Volver a recuperar energías Con felicidad La hora de comer O sea que sí Que comen por lo menos Dura aproximadamente 30 segundos Así que esa va a ser La meca Un momento Esto no ha cambiado Absolutamente nada No es esta la prensa hidráulica Que queríamos Esto es azul Me voy a esperar Ya he perdido la mayoría Del tiempo Y sabéis que voy a aprovechar Estos 20 de 18 segundos Que me quedan Para limpiar Los Enemigos Que hay Porque voy a tener Que correr Hasta la prensa hidráulica Que sí que se ha detenido Que os afecta a vosotras Disparos Pero ya he gastado Muchos disparos Que os den Bazofia Sí Pero Realmente se refieren A comida Como de pasta Un Un No sé Buen Ryuji Sube de nivel Y el tiempo de comer Se ha acabado Estaba claro Trabajemos Y trabajar Y cosas de trabajar Y el trabajo bueno Y eso O sea que tengo que recorrerme Toda esta parte En 30 segundos Y montar encima De alguna de esas dos Tontunas Y el panel Lida Creo que está ahí Se puede Medio ver O sea que voy Literalmente A limpiar el camino Y no debería haber Llamado la alerta Pero bueno Oh Buenas de nuevo ¿Cómo de fuego Quieres tu fuego? ¿Cómo se veía El orden de los enemigos? Le toca Le toca a él Después Pero bueno Soy el único Que tiene fuego Me tengo Encargar yo Tengo Marahi Para no gastar Tanto Tengo Marahi ¿Sabes qué? Venga Ahora sí Show me the money Dame los cuartos Dinero Por supuesto Hijo Consídalo una Wow 12.800 yenes Me cae bien Belfegor No sé por qué Será La forma De Su nariz A lo mejor La forma De su cara O puede que sea El hecho De que esté Cagando en el váter Durante el combate Realmente ¿Realmente crees que podrás Resistir contra Lor Okumura Pero 12.000 yenes Me gusta Es como la pipa Es verdad ¿Qué coño llevas de arma? Yusuke No recuerdo haberte la puesto Ah Pero ha subido de nivel Oh Eso es bueno Ha subido de nivel Futaba Y eso siempre mola Porque ahora tiene Sub Recuperar HP Pero después de cada batalla Se recupera el 10% De los aliados Que no están en el equipo Por lo tanto Es básicamente inútil Creo que los curé Antes de cambiar de equipo Lo cual es inútil Pero bueno Los aliados que no combatan Van a recuperar HP poco a poco Por si queremos recuperar HP De esa forma Dejando a una persona descansar Eh Recuperar SP Va a ser la buena Que aprenderá eventualmente Bien Hay otra sombra ahí Pero esa sombra está demasiado lejos Y ni siquiera me voy a preocupar Por ella Así que vamos a lo nuestro A tocarle a las cosas De tocar Uh No sé qué opción le he dado He spameado el botón Le he dado comida Estupendo No Es hora del descanso Ah mira Si tienen hora del descanso Qué bien Vamos a descansar Y restaurar Nuestros agotados espíritus La hora del descanso Son cinco segundos Aproximadamente Muy bien Eso ha sido Para que nos digan Esta no es la opción Estupendo Buen trabajo equipo Buen descanso La hora del descanso Se ha acabado Así que ya sabéis Tenéis cinco segundos Para descansar Pero ya nada más Vamos a trabajar todavía más duro Para Para Compensar Por el tiempo Que hemos perdido Haciendo el vago No nada mierda ¿Qué se supone Que podemos hacer En cinco segundos? Tomarnos un respiro Respirar profundamente Durante cinco segundos Sí Cinco segundos Es una cantidad De tiempo inútil Para nosotros Probablemente Podamos ignorar Esa opción Vale Ahora mi única opción Es la comida Venga Treinta minutos Segundos Perdón Para comer Ahora es la comida Ahora es hora de comer Otra vez Así de raro Son los turnos Vamos a consumir La cosa de consumir Y hacer las cosas De hacer Pues eso Corre Aunque intentar No llamar la atención A ese Vamos a ver Este de aquí más lejos Tiene que ser optativo Porque el camino Que hay que seguir Yo creo que es el otro Así que aquí tiene que haber Efectivamente Un cofre Una cosa ¿Qué ocurre Si no consigo Armadura fragmentada? ¿Qué pasa Si no puedo volver? Ah Aquí hay otro Aquí hay otro panel Dos Uno Tú 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 Justo Lo que pasa es que Me voy a tener que enfrentar A ese enemigo Que me está mirando Directamente De forma muy descarada La hora del descanso Se ha terminado Vamos a trabajar Más duro Bla 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 Hola No has visto nada Creo que ha visto algo Mierda Pensaba que si me quedaba Muy quieto A lo mejor no me veía Pero era la otra Pero quería ver Si había aquí algo Y efectivamente Había ganado una armadura Que a lo mejor Nunca puedo utilizar Mierda Tenía que haber hecho No No me bajes la puntería Necesito esa puntería Yo sé que más vale Que no falles Buen fallo Pero como tú tienes más balas No es un factor Buen Jusuke Me gusta que tengas Muchas balas Pero dentro de poco Se te van a acabar Con la tontería Por lo menos Estos enemigos Son Bastante patéticos ¿Cómo he podido subir Otra vez de nivel? Estamos subiendo Demasiado de nivel Me está pareciendo Pero a lo loco Además Deja a estos noobs Y vamos Cállate Futaba No me fastidies Ya con las cosas Estos millennials Hora de comer de nuevo Madre mía Pero estoy ganando niveles A casco porro O sea Es una cosa Que no es ni medio razonable No estoy No estoy luchando Contra todos los enemigos Como normalmente Y son enemigos Súper patéticos Y me está dando Una cantidad de nivel Bastante Demoledora Pero bueno Vamos a ver Por donde voy a que ir Oh mierda Se me ha olvidado Coger ese objeto De ahí Podía Aún puedo Aún puedo volver a cogerlo Corre Me da tiempo Porque esto es un objeto Me acabo de acordar ¿Ves? Pan de revivir O sea Cosa para revivir Revivir está bien Me gusta revivir Y a ver si puedo esquivar A este enemigo La hora del descanso Bla 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 Uh Ese enemigo es rojo Interesante Puede que sea alguien nuevo Eh Ryuji Estás un poco descarado Me gustaría sorprenderle No vengas para acá Siempre que no me vea Tenías que girar para acá No había más sitios Oh Pero no te puedo conseguir Uh Eso es malo Ouch La vida de Mona está baja No es ninguna novedad Mona siempre está con poca vida Es lo que le gusta hacer Débil La luz Maravilloso Es que Morgana tiene una muy poca cantidad de vida Tengo Mahama aquí Pero a lo mejor va a ser pedir mucho Tengo aquí Makouga Y aquí también tengo Makouga Pero tú tienes más magia Así que El ataque de elefante tiene demasiado nivel Me gustaría quedármelo para mí No me das nada especial Así que muere Muere No creo que muera de este ataque Pero bueno Wow Esto ¿Qué opinas de ataques físicos? Tú repelías ataques físicos Es cierto Me he acordado cuando ya estaba ejecutando mi ataque Por eso te quiero Porque Tú repeles Nota mental Debería ponerme alguna persona que Haga lo propio Con los ataques físicos Se nos ha muerto un Yusuke Qué lástima Pero este cae ya Vamos Starmine A por él Pegarle una paliza Vengaremos a nuestro Yusuke Yusuke es uno de los que va mejor de nivel Que pierda un poco de experiencia Tampoco va a ser una gran pérdida Así se ponen Se nivelan todos un poquito más Salvo el prota que siempre va a ir por delante Por motivos obvios Que está en todas las peleas Habidas y por haber Vale Pantalla rosita Pero Ah Una pregunta con truco ¿Y ahora cómo vuelvo? Porque la pantalla rosita Detendrá la prensa rosita Pero aquí me he quedado Pa' vivir yo pa' siempre Cambiando la cosa de cambiar comida Como siempre Hora de comer más Vale que pare las dos prensas O si no Vamos a hacer el mono 30 segundos Ok Menos mal Que han tenido eso en cuenta En juego no hagas eso En juego no hagas eso Es la segunda vez Y a la tercera va la vencida Stone podría explotar todo Creo que debería guardar en la siguiente oportunidad que tenga No por nada Esto me parece una encerrona que está muy fea ¿Sabéis? No hay nadie aquí No hay nadie en absoluto Eh, aquí sí que me puedo esconder Gracias Eh, se acabó el descanso No es mal que lo han tenido en cuenta Si no hubiera sido Ups No podemos solucionar esta mazmorra Esperemos a que pasen los guardias otra vez Ya he tenido bastantes combates Me parece a mí Guau Un nuevo camino más largo Han decidido seguir ¿Queréis volver? ¿Qué están haciendo? Cumplir con vuestras responsabilidades Para con la empresa Por amor de Dios Nada más que vagos y maleantes Siguen caminos distintos Hay otro monitor rosa ahí Si la salida es eso, ¿no? Me parece que me voy a tener que enfrentar a uno de ellos O a lo mejor no Uh, guay Está dentro del rango, sí Me parece estupendo Cuéntaselo a alguien que le importe Adiós, pringaos Pero antes Oye, ¿cómo? No, no Exige un recuento de votos De eso nada No, no, no No has visto nada No has visto nada Se lo han inventado Arbitro Esto ha sido un juego sucio Pero no Porque hay más mazmorra Porque por supuesto Que hay más mazmorra Algo que robar Ah, sala segura Voy a guardar Porque el juego me está advirtiendo De, oye A lo mejor exploto Así De buenas a primeras De buen rollo Así que por lo que pueda ocurrir Pero por eso dije que esta mazmorra es bastante cansina Porque después de toda la cosa del piso ese De buscar las llavecitas Ahora tenemos que Hacer toda la fábrica Pero me parece que este es el último bloque de fábrica Pero va a ser muy cansino Porque creo que van a combinar Lo de las presas hidráulicas Con las Monitores estos Pero tampoco va a haber mucho Mucho puzzle El juego este Las mazmorras son muy elaboradas Pero en realidad los puzzles Son para primero de Preescolar Sigue el camino marcado No hay mucho puzzle Puzzle como tal Espera un momento Estoy mintiendo La fábrica no es lo último Hay una cosa más Estúpida mazmorra Eh Cambiando velocidad De cosa de cambiar Tú aumentale a esto Métele ahí a tope Me acabo de acordar Que esta mazmorra Tiene más todavía Va a haber que tomarse refrescos Ahora sí que ya no lo vamos a poder evitar El gato está bajo mínimos Y es lo que quería evitar Quiero todos mis refrescos Para mí Mis refrescos Gato Pero que sea la última vez Madre mía No tiene Vamos a ir dándole Porque esta gente Tendrá que volver a participar Yo creo Mínimo 70 DSP Todo el mundo Venga A lo loco La casa por la ventana Eh, cuidado Sé con maíz No Es que esto ya es gratis Tengo que gastar algo de placenta Bueno Sigamos Eh, jugando a esquivar a todos los enemigos Si es posible Ese es rojo Y rojo va a ser un elefante Y al elefante no lo mato en un solo turno Así que es Una pérdida de tiempo Como controlo las cajas estas Por Dios A ver Enemigo Necesito que pases Por aquí Son rojitos Ya Y van a ser elefantes No compras el El objeto Que recupera SP A todos No hay ningún objeto Que se pueda comprar Ah Para recuperar SP A todos Te refieres a los parches Estos de nicotina Para Para recuperar SP No Me lo pongo solamente Al protagonista Que es el Que por lo general Va a gastar más SP Porque el protagonista Tiene habilidades Tiene todos los tipos De habilidades Como puede cambiar de persona Para poder Va a tener siempre El punto débil del enemigo Por eso solamente Se lo compra el protagonista Eventualmente Se lo podría comprar A más gente Cuando pueda volver a subir El enlace de la doctora Así no pierdo el tiempo Echando viajes Ah Había un curry Que creábamos Creo que ahora podría pasar Para recuperar SP A todo el mundo Mira Oh Cierto Por la compañía Y por nuestro increíble Presidente Okumura Hago esto Con Con Mierda Como es la palabra esa Cuando disfrutas De las cosas Como no disfruto de nada Pues no es una palabra Que utilice Con Felicidad Pero no es felicidad Y tampoco es con orgullo Hago esto con Alegría Pero no es alegría Realmente Pero sí Es un poco Es más alegría Que felicidad Hago esto con júbilo Hago esto con júbilo Es definitivamente júbilo Le respetan Aunque Probablemente vean A sus compañeros De trabajo Desmayarse O colapsarse Por trabajar demasiado Es control mental No, no es control mental Es el estado Del mercado laboral Es que no quedan Más huevos Están Les han llevado a Que a propósito Lleguen a un estado O su mente De adaptación O De sobre adaptación Sobre qué Cuando una persona Continuamente está Enfrentándose a la opresión Acaban Recibiendo Dándole la bienvenida Digamos A su presencia A la opresión Ese truco psicológico Es el que utilizan aquí Lo experimenté Durante muchos años De primera mano Con el maestro suyo O como se llamara Fox El que se vestía Todo de oro Así que estos robos Existen porque Padre Está Es consciente De que está explotando A sus empleados Madara Es que le importa Ya está muerto No, está en la cárcel Pero da igual Como si estuviera muerto No es que vaya a volver Sí, deberíamos tener cuidado Dudo que sean A que seamos capaces De comunicarnos Con estos Probablemente Vayamos directamente A un combate Nos están diciendo Que aquí va a haber Un semi-jefe Después de Esta mazmorra Que han sido Todos semi-jefes Si nos acercamos A ellos O cuando nos acerquemos A ellos Sugiero que nos preparemos De antemano Vamos para allá Que es lo peor que puede pasar Gloria Nuestro presidente Okumura Bla, bla, bla Voy a poner esto Esto Hacerlo ahora mismo Es tontería No es tontería He pasado por una prensa hidráulica Antes ¿Verdad? O tal vez no No, no he pasado antes Por esa prensa Creo que tendré que volver Para acá Vamos al combate Tenemos 30 Ouch Un momento No puedo pasar por aquí Pensaba que tendrían Algunas de las Verjas abiertas Para poder saltar Entre los barrotes Pero no O sea que Tengo que utilizar esto Necesito Necesito calcular una ruta Eso está para allá Después del brazo Lo podría hacer En 30 segundos Sin enfrentarme A los enemigos Con un poco de suerte Que es lo peor Que puede pasar Vamos a hacer La técnica YOLO Ir corriendo Y ser más rápido Que los enemigos Y ya está Que les den Cerremos los ojos Y confiemos De que no vean Tú no has visto Odio cuando hacen eso Cuando te pasas por al lado Inmediatamente La atacan Pero inmediatamente Nada 30 segundos Se toman por culo Del otro Si que podemos pasar Sin problemas Pero ahora tenemos Que volver a activar El botoncito Sois muy tontos Dejad de atacar Si os morís Con un puñetero De disparo Todos Que os lo va a dar Fox Y no yo ¿Queréis de dejar Dejad de matar A mi gato? Es un tema de la educación Mírales Como les gusta Atacar al gato Mon ha vuelto Para quedarse en guardia Y atacar al otro Sois Todos Muy Tontos Toca huevos Nada más que para joder El tiempo Y encima Pierdo La inscripción Vamos Subo el nivel De alerta Está al 30 Tampoco es que lo vayamos A llegar al Alentar Va a llegar al 100% Es muy difícil Que llegue al 100% Es una mecánica Es una mecánica que han puesto Para que no hagan Lo que en otras personas Ah voy pasando así Ah paso de los enemigos Y ya está Buen trabajo Vamos a continuar A ver si esta es la buena Mata a los enemigos Hubiera matado De antemano a los enemigos Pero Hay que ver la animación Entera todas las veces Pero prefiero no hacerlo Prefiero Seguirmela jugando Porque si A ver Este enemigo Se esquiva fácil Está cambiando De rumbo No No has visto nada No me tomes el pelo A ver Este a la porra Dejarme calcular La ruta primero Porque pensaba que La apariencia hidráulica Estaba aquí Pero no está aquí Podría haber hecho esto Todo este tiempo Está después Del brazo No antes Si, si No he llegado a tiempo Pero quiero saber Donde está esa prensa hidráulica Pues no voy a estar Dando vueltas Como un tonto Ah Que hay que llegar Desde aquí Vale Eso tiene más sentido Vale Ahora sé lo que tengo que hacer Vamos para allá No he recordado exactamente Donde estaba Aunque seamos honestos Podríamos saltar ahí Perfectamente No podemos saltar ahí No sé por qué Y a lo mejor Nos ahorrábamos media Más marca Mi puta vida ¿Qué haces ahí bicho? No te había visto No No Aquí no me has visto Aquí no me has visto La madre Que le cagó Estoy lejísimos Y el gato sigue medio muerto Oh no Mira que han vuelto encima Ok No ataques físicos Luz Nuzlear Nuzelar Nuzelar Y físico Soy el único que tiene esas cosas Esto es malo Porque voy a tener que hacer un cambio de persona Espero que tenga equipada alguna de las que No hagas ese ataque Que quita mucha vida Y a mi gato le gusta cobrar Vamos a tirar un Mabufu Para ir bajándoles un poco la vida Por si acaso Porque no los voy a poder matar de una No hagas eso No tires barreras mágicas Tengo ambas cosas Por suerte Vale Me va a volver una de ellas Pero la siguiente te la comes con patatas Tenía que haberle pedido dinero o algo así Porque seguramente no se muera este turno Y el gato muera Pero bueno Lo lamentamos mucho por el gato Pero en realidad tampoco Ganas de gastar SP por gastar SP Pero preferiría que no muriera Si suba ese nivel La vida de Mona está baja Qué raro me parece ¿Puedo hacer Kouga solamente Sin que sea Mabufu Por no gastar tanto? No puedo, no Fantástico Qué ganas de perder SP Y tiempo Sobre todo Pero oye Ya no tengo enemigos Al final he tenido que usar contra ellos dos Y bajar Y subir el nivel de alerta Ah Mira Fuka ha subido Bien por ella Podéis aprender alguna habilidad Pero bueno Y ahora estamos curados Esta manmorra De verdad Es la risa Casi te obligan a luchar con Todo el mundo aquí Por la tontería Que no vas a poder ser sutil Por el límite de tiempo Bueno Vamos a ver Aquí hay otro panel Para abrir Para hacer lo que ya hemos hecho Y ahí hay más enemigos Que creo que podría esquivar Pero se está girando No ha visto a nadie Por lo menos hay cajitas Para poder esquivar al personal Esta parte es más mejor Pero no hay nada Ese está empanado A lo mejor es el hecho De que hagamos vestidos Como amarrachos Y como payasos Y así no se ocultan Y Dios Puede ser Ok Tú vas a continuar para abajo Me parece correcto ¡Ey! ¡Esos tíos! No, eso es nada Déjame activar las cosas Por favor No nos preocupemos Por ellos ahora Ya Que voy a tener que activar El brazo amarillo Si, ya lo sé Ni siquiera podemos llegar Para allá Salvo que paremos Esta prensa Sí, dejadme Ponerme a Ponerme a ello Por favor Mientras rompamos Otro brazo Pero aquí va a haber Que dar también Más vuelta que un tonto Eso me lleva Para otro sitio nuevo Build Ok Y habrá que esperar A que se vaya ese enemigo ¿Dónde está el brazo Que hemos roto? ¿Es ese de ahí? Espera Creo que es ese de ahí No recuerdo La estructura De esta mazmorra Es definitivamente este de aquí Vale O sea que esta parte Sí que no es inútil Tu amarillo Amarillo es mejor que rojo No te voy a mentir Así que a lo mejor Como voy a tener que correr luego Voy a acabar contigo Si al fin y al cabo Voy a tener que hacerlo ¡Hombre! ¿Cómo te va? ¿Cuánto tiempo? Debería sacar a Ann Porque este me está saliendo mucho ¿Te ha afectado físico? Sí que te ha afectado Me parece bien Concentraciones Y es que además Pone la postura El desgraciado Hay que ser desgraciado Y mono Haz cosas de mono Tú venga Dame los cuartos ¿No? Pues muere Que lástima Acaba con él Puños Gracias Sí que es la pipa No recuerdo haberse la puesto A Yusuke Interesante Bien, mira Por lo menos bajamos un poco El nivel de alerta Que ya está un poco subidita Por nada más que hacer el monger Porque me ocultó súper bien Ataque ocultación Detrás de esa esquina Tiene que haber algún premio Uh, cofre Sin candado Guay Gaficas Escudo Supongo que subirán la defensa ¿Sabes a quién le vendría bien? Al estúpido gato ¿Qué llevas? Aquí Ah, no Este es el protector Accesorio 10 de vida Vaya tontería Tengo cosas mejores ya Pero a lo mejor Nada, resiste DC Nada Ponte 20 de vida más Por Dios Gato Que te me Mueres muchísimo No sé que tiene menos defensa Probablemente Bien Esto baja la prensa amarilla Y creo que podemos correr directamente para allá Así que venga Hay un par de enemigos en medio Pero EA Hacemos este semi jefe Con estos personajes Y luego cambiamos Pero ya hacemos mezcolanza De equipo Y cambiamos el traje también Eh Súbete A la cosa de subirse Gracias A ver Aquí no hay nadie Mierda Me ha visto Me ha visto definitivamente Guau Ahí va Bien Y ahora me tengo que enfrentar Dejarme Recuperarme Antes de enfrentarme Pedirme como confirmación Dar un paso para adelante No me actives el combate ya Esto nos llevará directamente A esos peligrosos empleados Hombre Peligrosos Peligrosos Tampoco parecen gran cosa No te voy a mentir ¿Qué tenemos que hacer eso? Huelo el tesoro en algún punto Al pasar el área donde estamos Preparaos Olías el tesoro Hace un montón de tiempo Gato Ya no me fío tu olfato Pero nada Bien No me Me dejan prepararme Se acabó el descanso Si se acabó el descanso Si me dejan prepararme Tal vez merezca la pena Tomarse un poquito más de placenta Me temo Tengo un curry decente Que me va a dar SP A todo el mundo ¿Por qué no? Pero no, 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 no Quieto, no Esto es mejor para dentro de los combates Tengo tiempo para prepararme Mejor hacerlo manualmente Vamos a recuperar un poquito de SP Todo el mundo Por lo que pueda ocurrir Dárselo a Ryuji ha sido tontería Que Ryuji casi no utiliza Pero bueno Usar el curry es mejor dentro de un combate Que no tienes Uy, el juego lo ha vuelto a hacer Deja de petarte Que no tienes tiempo para prepararte Aquí no tenemos tiempo Podemos utilizar los refrescos Vale Vamos para allá Seguro que el juego no se petará Ni nada parecido Por la compañía Y por nuestro presidente Nuestro maravilloso presidente Okumura Cualquiera que se acerque a este sitio Será aplastado Debemos cumplir la voluntad De nuestro presidente Con orgullo No, con alegría Esta vez sí ¿Qué os afecta a vosotros? Porque sois un modelo distinto Así que no tengo ni idea Resiste Bien, la primera en la frente Nos bajan el ataque No es muchísimo problema Yo he decidido que voy a utilizar Makouga Vamos a utilizar luz Que es un elemento que suelo utilizar Muy al final de los combates Tampoco es la solución Ataque Yusuke Me parece que no va a colar Mabufo me lo guardo para luego Vamos a hacer un ataque físico Físico tampoco la respuesta Puede que disparos O puede que no les afecte nada Me sale atacar a mi Yusuke Algo les afectará Digo yo A ver, viento no es Así que puedo dedicar el gato A curar Pero Solo porque sí Uh, va a acertar Ha salido la pose Bien Aprovecho esto Para que el protagonista Tenga más turnos He decidido que os afecta Psíquico Así que ¿Quién tiene psíquico? Tú tienes psíquico Les afecta psíquico Me gusta cuando la gente Les afecta las cosas de afectar Pero un tonto siempre se ha quedado de pie Así que tengo que volverlo a hacer A por ellos Como es la mazmorra en la que se ha introducido En la que se ha visto por primera vez A esta A la Fuka Nunca me acuerdo del nombre de Haru Nunca jamás De hecho cuando estoy en los menús Navegando por los menús De vez en cuando digo Joder, ¿Dónde está la tía esta? Porque busco Fuka en lugar de Haru Así de mal están las cosas Pero bueno ¿Sabes qué? Voy a volver a probar la técnica del Puigi No ha colado Pero Mab si para todos Lo que pasa es que seguimos con la fuerza bajada Pero oye Siempre hay uno Siempre hay un tonto Que se cree protagonista Deja de... Deja de... Otro fallo Dos fallos seguidos Siempre hay uno, macho Se siente especial Tú apunta El grato va a tener que curar Lleva tocando Una persona con resistencia física Sería una idea también A ver si tengo alguna persona Con resistencia física Y... Psyo O Mabsy Súbete el ataque ¿Sabes qué? Lo voy a desperdiciar Porque... Acabo de contrarrestar Lo de que me bajaron El ataque Y se iba a contrarrestar Ya él solo Gato Cúranos Porfa Es una guarrada Que el gato sea El que tenga a revivir Cuando es el primero Que muere Por norma general Hombre Si tienes Mabsy Habérmelo dicho Sí, Kyoji Macho Si es que vale para todo Míralo Qué bonito que es él Joder No me puedo librar de él Si es que es la polla Con cebolla Sí, Kyoji Es amor Míralo El tío este Acabar con él De una puñetera Que bestia Estaba nadie Desde su cara Me está mirando raro Pero todavía continúa Porque es un semi-jefe Y es lo que tiene Gato No, no hace falta que cures Probemos la técnica Tú mismo Hagámosles esto Para bajarles un poquito la vida Creo que va a hacer un crítico Uh, ha hecho un crítico Me gustan los críticos Tú tienes mucho crítico Y eso me gusta ¿Por dónde íbamos? Ah, sí Porque sí que huyes la polla Sabía que el tonto ese Se iba a quedar otra vez de pie Pero esta vez tengo dos turnos Nada más que pa' ti Por ser especial Gilipollas Lo que pasa es que sí que huyes lento No ataco primero ni segundo ¡Ya está! Hemos matado a todos los empleados De la fábrica Así no podrán construir nada Y todo el mundo sube niveles Más niveles No me parece ni medio normal Ah, solamente es para un aliado Barrera que repele ataque mágico A un aliado Pensaba que iba a ser para varios aliados Puedo librarme de lo de crecimiento 1 Es una tontería Y es la última habilidad que aprende Isis Así que la debería cambiar ¡Qué demonios! Eso ha sido fácil De la hostia Ya, pero soy el único que ha hecho nada Cabrones Si hubiera tenido a Fuka A lo mejor hubiéramos tardado menos Pero sí No ha sido de todas formas muy difícil Bueno Habían trabajado de más Y estaban Les habían lavado el cerebro Y Les habían forzado A ir contra un enemigo Imposible Espero que nadie nunca Me trate Así Después de que me vuelva Humano Venga Vamos a seguir No Parejas tan deprimidas Noir El gato se ha metido Con su padre Así que eso Pero una vuelta tonta Que hemos dado Por no poder pasar Entre estos láseres Cabéis Las cosas como son Pero bueno Y si no tirara al gato Por encima de la verja Bien Ya queda menos Pero no mucho menos Queda La El añadido de combustible Ha aumentado Su Salida Digamos Su Si Hace falta más combustible Vamos La El incinerador Aproximadamente Ha llegado Doscientos Setenta Por ciento Los empleados Están siendo Tirados A ese incinerador No Están Aprovechando A los Robots Desgastados En el En el combustible Eso es lo que le echaron A esa especial Efectivamente Cadáveres De los empleados ¿Qué representa ¿Qué representa esto Exactamente? Eso significa Que la energía Que Circula Por esta fábrica Son los propios empleados Sí Es Son las vidas De la gente Creo que es una cosa Que ya nos había Bastante Quedado Clara Que explota Que explota a sus empleados Creo que no es nada Nuevo No Ahora está Bien Esto No lo estoy Pero si esto ya es una cosa Que podríamos haber deducido Tampoco tienen que Golpearnos con el simbolismo En la cara Que es tan descarado Que ni siquiera Lo había conseguido Interpretar No voy a perdonar A mi padre Por esto No me puedo creer Que así sea Como ve a sus trabajadores Sigue sin ser Noticias nuevas Vamos todo el mundo Tenemos que arreglar Su corazón No importa como Muy bien Estaremos contigo Durante todo el camino No arsip Y todavía queda camino Que es la gracia Estúpida mamorra Y con sus estúpidas hamburguesas